También tengo que decir que Canarias, como el resto de las comunidades, lo decía ayer en Gran Canaria, ha sufrido años muy duros. Canarias con dos elementos añadidos, el fenómeno migratorio y el volcán de la isla de La Palma. Y permítame decir algo sobre lo primero. Fueron momentos durísimos. Estamos hablando del verano y justamente septiembre del año 2020. En el que, precisamente porque otros gobiernos, que luego pretenden dar lecciones, eliminaron todos los recursos que había en Canarias, para menores y para mayores inmigrantes, no había absolutamente nada. Tuvimos que tirar de las instalaciones del gobierno de Canarias y gobierno de España, tuvimos que estirar de hoteles, tuvimos que buscar mecanismos y pasándolo tremendamente mal, quiero hoy públicamente decir que tuvimos a la cabeza de la delegación del gobierno un magnífico delegado del gobierno, como fue Anselmo Pestana. Y hoy, algunos que desde aquí, no siendo ni siquiera conscientes de su responsabilidad, que todos la tenemos limitada, acusaban al gobierno de España, Pedro y a ti, de que estábamos tomando decisiones en contra del bienestar, de la seguridad de nuestra tierra, el año 2022 se cerró con un 30% de inmigrantes menos llegados a nuestras costas que el año 2021. Y Pedro, indudablemente tú eres el hacedor de que haya buenas relaciones internacionales con nuestros países vecinos. Y yo, como presidente de Canarias, te lo quiero agradecer porque lo primero, lo más importante, lo básico, es la seguridad de las personas.